Y bueno, ¿Qué es lo que tenemos que hacer para esta siguiente misión? Lo primero que tenemos que hacer es encontrar un enemigo ¿Dónde están? No, este no era un oponente Lo primero que tenemos que hacer es Yo te sugiero que hagas esta misión en modo cero construcción ¿Por qué? Porque si fuera en un modo con construcción Ahí sería un tanto más difícil Aquí está y encontró un enemigo Lo que tenemos que hacer es cargar Este es un fusil de carga Por 1, 2, 3 segundos De nuevo aquí 1, 2, 3 segundos por completo 1, 2, 3 Ahora tenemos que encontrar a nuestro enemigo Que sería este Y nomás le tenemos que dar un Al menos una bala No tenemos que darle Todas las balas Solo una, con mínimo una ya estarías Esto sería esta misión Eso sí Yo te sugiero que lo hagas en cero construcción Porque así nadie se pueda cubrir Nada más yo me despido Nos vemos en un siguiente video Adiós